¡Gracias! ¡Gracias! Si eres la callejera que me informa Si eres una cualquiera yo bien lo sé Si ensangrentó el dolor tu vida rota Debes aún tener el alma blanca Si eres la callejera que me importa Si mi cariño torno tu estima en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo así te quiero ¿Y qué más? ¡Gracias! 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 Si eres la callejera que me importa Si mi cariño torno tu estima en felicidad Si eres la callejera, si eres una cualquiera Nada me importa, yo así te quiero ¿Y qué más da? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!